El 16 de abril se recuerda a Santa Bernadita Subirous de Lourdes, quien nace el año 1844 en esa ciudad de Francia. De una familia tan humilde que no podían dar ni abrigo ni alimento a sus hijos. Bernadita se hizo conocida a los 14 años de edad en 1858 por ser la única vidente de la aparición de la Virgen María en la gruta de Masavielle en Lourdes, Francia. Ignorante, enfermiza, desnutrida y casi analfabeta. Mostró piedad cristiana, fortaleza y convicción a tal punto de lograr en tiempo récord de cuatro años que la aparición de la Virgen María en Lourdes fuese aceptada como verídica por la Iglesia Católica. Para ello, Bernadita, armada sólo con su verdad, su humildad y su pureza, testificó en cada una de las comisiones investigadoras del fenómeno de Lourdes, sea tanto del gobierno, como de la Iglesia. Y fuese frente a un curioso peregrino católico, o a un doctor en ciencias o filosofía. Bernadita buscó en su vida agradar sólo a Dios, y a la Virgen, es así cuando la Virgen en la gruta le pide beber lodo y comer hierbas, la niña lo hace sin ninguna duda, y en nada la importó que la gente y su propia madre la tacharan de loca. Humildemente responde a todos, Nuestra Señora me lo pidió en penitencia por los pecadores. A los pocos días toda Francia, y a las semanas el mundo entero se maravilló que del lodo, brotó un manantial de agua, que hasta hoy ha sido fuente de cura física y espiritual. Su obediencia y confianza ciega en la Virgen, la hacen un instrumento eficaz del cielo, logrando obtener el pedido de la Virgen que le construyeran una capilla para que los peregrinos vengan en procesión a la gruta cuatro años después de terminadas las dieciocho apariciones de la Virgen a la niña santa. Bernadita siempre supo ser paciente, su lema de vida fue, fortaleza y paciencia. Lo cual demostró cuando el párroco y la gente la presionaban para saber de quién se trataba la aparición, ella sólo le respondía a una hermosa señora. Esperó hasta la decimosexta aparición cuando la Virgen María, se presentó al mundo como, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Asimismo aunque sentía su vocación a Dios, terminadas las apariciones se entregó por entero a declarar el mensaje de Lourdes a cada una de las autoridades e investigadores de la aparición de Lourdes, quienes la interrogaban en el hospicio de las Hermanas de la Caridad, en donde se atendía de sus enfermedades mientras asistía a la escuela, hasta que el obispo le ofrece ingresar a la vida religiosa en 1864. Bernadita proclama su total pobreza, diciendo, «Madre querida, tú te has abajado hasta la tierra para aparecerte a una débil y pobre niña. Tú, reina del cielo y la tierra, has querido servirte de lo que había de más humilde e ignorante según el mundo». Bernadita responde al comisario frente a la acusación de querer aprovecharse de las apariciones, «Yo no espero sacar provecho alguno en esta vida». Cuando personas le llevaban o incluso le escondían dinero en sus bolsillos, tajantemente les decía, «No, no, nada de dinero», y lo devolvía, pidiendo que dieran esa limosna a los pobres o a alguien que la necesitara. Cuando le ordenan tomarse fotos, y le comentan que se venden a un franco, ella responde, «Es un precio mucho mayor del que yo valgo». Bernadita siempre dijo la verdad a toda costa. En una ocasión, su padre le dice que las ovejas morirían por una mancha verde, y ella desconsolada lloró, él le reconoce riendo que le mintió, a lo que ella contesta, «Como yo jamás he dicho una mentira, me imaginé que los demás jamás la decían». Esta misma pureza es lo que desconcertó al párroco, quien no le cree de la aparición, Bernardita le recrimina, «Yo no le obligo a creerme, solo puedo responderle diciendo lo que he visto y oído». Luego, frente al comisario que la amenaza, «Oye Bernardita, te metiste en un lío, y yo puedo arreglar todo esto, pero solo si tú confiesas que no has visto nada. Pero señor, si yo he visto, yo no puedo decir otra cosa. Prométeme no volver a la gruta, tu última oportunidad». Señor, yo he prometido volver. Entonces, voy a ordenar a los gendarmes que te echen a la cárcel. Señor yo no tengo miedo de nada, porque siempre he dicho la verdad». La propia comisión mixta concluye, «Siempre consecuente consigo misma, en los diferentes interrogatorios que le han hecho, ha mantenido siempre lo que había dicho antes, sin añadir ni quitar nada. La sinceridad de Bernardita es, pues, incontestable». Bernardita recibía visitas y las atendía con paciencia y amor, lo cual para ella era un calvario, porque solo Dios sabe lo que me cuesta presentarme delante de los obispos, sacerdotes, y la gente del mundo. Y fue muy difícil porque peregrinos, comisiones, autoridades, obispos, doctores y licenciados, le preguntaban siempre lo mismo. Ella se daba cuenta que muchos no le creían pero humilde, paciente y en silencio escuchaba todo, y en la medida de su debilitada salud, respondía suave y cortezmente. En el convento esto continuó, porque la siguieron interrogando, y más encima, debía responder cartas dirigidas a ella de casi toda Europa. Bernardita ofrecía a Dios su inutilidad. Cuando en 1866 entró al convento de las hijas de la caridad en Evers, fue la única novicia a la que no le asignaron tarea alguna porque las superioras la definieron como una inútil que no sabía hacer nada. Entonces el obispo le pide que se dedique a rezar por los demás y a ayudar en lo que le solicitaran, y eso haría hasta el final de su vida. Las hermanas afirmaban que una sola palabra de Bernardita hacía bien. A quien sufría le decía, «Rezaré por ti». Y así logró aliviar a religiosas y laicos, especialmente niños que le traían para que los bendijera. Lo cual aumentó más aún el desprecio que le tenían. En 1870 una de las superioras se burla de Bernardita, esta monja que no sirve para nada, y sin embargo, la consideran el tesoro de Francia, la defensora de la ciudad obispal y le atribuyen la salvación durante la invasión prusiana. En esos días, el obispo acude intranquilo, María Bernarda los prusianos están a las puertas, ¿no tiene usted miedo? No. Entonces, ¿no hay nada que temer? Yo temo sólo a los malos católicos. ¿Y no teme a nada más? No, nada. Bernardita hacía las tareas de la vida diaria con amor, aunque fueran las cosas más insignificantes. Como niña pastora cuidaba a las ovejas con un amor casi maternal. En el invierno para conseguir alimento para su familia, trabajó días enteros en un restaurante. Ya como monja a pesar de ser consumida por las enfermedades, oró como nadie por sus hermanas, sin saber nada de enfermería cuidaba sin descanso a sus hermanas, luego como sacristana mantuvo impecable la capilla, adorando a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bernardita abrazó y cargó su cruz. La Virgen María le dice, no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. La santa decía, mi Dios, tú lo has querido. Yo acepto el cáliz que me das. Que tu nombre sea bendito. Y así Bernardita se sobrepuso a todas las pruebas llegando a ser un evidente modelo, y una joven piadosa siempre dispuesta a ayudar a su prójimo. Al despertar de una crisis de asma dice, yo no temo a la muerte, porque ese momento no lo conocemos nunca. Y cuando llega, el Señor nos dará la fuerza para afrontarlo. Y luego ya Agónica revela, a mí nada me hará salir de aquí. Y apretando su crucifijo, Dios mío, bendito seas en todas las cosas, porque todos tenemos nuestro medio, y nuestro camino para llegar a ti. Bernardita bajo el amparo de Dios logró ser valiente, precavida y sabia. Durante la segunda aparición, recordando las palabras de su madre de que la bella señora pudiese tratarse del demonio, luego de la misa toma en un frasco agua bendita. Me puse a echarle agua bendita, diciéndole al mismo tiempo que si ella venía de parte de Dios, se quedara y que, de lo contrario, se fuera. Y mientras yo no paraba de lanzarle agua bendita. La joven sonreía e inclinaba la cabeza. Mientras más agua bendita yo le lanzaba, más ella sonreía e inclinaba la cabeza. Y en mi pánico, continué tirándole agua bendita hasta la última gota del frasco. Cuando terminé de rezar el rosario, ella desapareció. Y así Bernardita, antes de proclamar la aparición primero se convenció que la joven venía del cielo. Los interrogatorios que sufrió, a veces duraban días enteros, y todos los caballeros coludidos intentaban engañarla para que se contradijera en sus declaraciones. El obispo de Tarbes, cuando formó la Comisión Investigadora del Suceso de la Gruta, incluyó teólogos y ateos, profesores de medicina, física, química, geología, militares. La niña enclenque y enfermiza de catorce años los asombró porque no la intimidaron, ella respondía serena, con prontitud y claridad. Un teólogo le preguntó si la aparición estaba rodeada de una aureola, debiendo explicarle lo que es una aureola, la niña respondió sin dudar que la bella dama estaba rodeada de una luz suave. La luz la precedía y quedaba cuando ella ya había desaparecido. Otro le preguntó en qué idioma le hablaba. Ella respondió que en dialecto, y al corregirla de que era ridículo que la reina del cielo le hablara en dialectos, Bernardita respondió sonriente, ella no puede ignorar ninguna lengua. Ella me habló para poder comprenderla y yo no sé más que hablar en dialecto. Otro le dijo que no era digno de la Santa Virgen haberle ordenado lavarse la cara con barro y comer hierba. Ella respondió que esto sólo había sido una prueba para su obediencia y acaso aquí, no hay nadie que alguna vez no haya comido hierbas sazonadas o ensalada. Cuando el comisario y un fiscal tratan de confundir a Bernardita, ella les reprocha, usted señor me ha cambiado todo. Entonces el comisario iracundo la grita, eres una tonta, una imbécil. Toda la gente corre detrás de ti. Pero señor, yo a nadie le pido que venga conmigo. Claro que sí, tú estás contenta de mostrarte. No señor, yo estoy cansada de todo esto. Y por el resto de su vida la seguirían indagando, incluso moribunda, cada palabra suya fue testificada. Bernardita ofrecía todos sus sufrimientos y sus enfermedades como penitencia para la conversión de los pecadores. Durante la octava aparición, la Virgen le pide que rece por los pecadores, y por ellos le pide que bese el suelo en penitencia. Y así la niña de catorce años de edad, sufrió burlas, amenazas, persecuciones, tacharla de loca, y seguidamente enfrentó un desfile de sacerdotes, médicos, funcionarios del gobierno, siempre vigilada por policías. Una vez terminadas las apariciones dejaría Lourdes afirmando, ¿ven la gruta? Era mi cielo en la tierra, pero mi misión en Lourdes ha terminado, y dejar Lourdes es el mayor sacrificio de mi vida, al retirarse al convento de Nevers para ocultarse, las superioras e incluso las novicias la tacharon de inservible. Bernardita sufría desde niña asma crónica, espasmos, vómitos de sangre, consecuencias del cólera, aneurisma, gastralgia, tumor en una rodilla, caries en los huesos, pero aún así, ella proclama, lo que yo le pido a Dios nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Y para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. Cuatro años antes de su muerte la tuberculosis metastásica la deja casi postrada, ella se ofrece por los pecadores, y sin demostrar dolor decía, soy más feliz en mi cama con mi crucifijo que una reina en su trono. Dos años antes de su muerte, su espalda se llenó de escaras, su pierna tuberculosa reventó, desarrolló abscesos en los oídos, pero Bernardita frente al sufrimiento físico y moral, no pronunció ni una palabra de dolor. Tomaba el crucifijo, lo miraba, lo besaba, y ya está, diciendo, gracias, Señor. Bernardita rezaba mucho, la Virgen y Cristo fueron las pasiones de su vida. Desde que era una niña pastora de oveja rezaba el rosario varias veces al día. Luego en la gruta, al santiguarse, la Virgen tomó el rosario que tenía entre sus manos e hizo la señal de la cruz. Me puse de rodillas y recé el rosario delante de ella. La joven recorría las cuentas de su rosario entre sus dedos, pero no movía los labios, pero sí repetía el gloria, mirando el cielo. Bernardita compuso una oración, Mi Jesús, dame, te lo ruego, el pan de la humildad, el pan de la obediencia, el pan de la caridad, el pan de la fuerza para romper mi voluntad y fundirla con la tuya, dame el pan de la mortificación interior, el pan del desprendimiento de las criaturas, el pan de la paciencia, para soportar las penas que sufre mi corazón. Mi Jesús, ¿me quieres crucificada? Hágase en mí, tu voluntad. Dame el pan de la fuerza para sufrir, el pan de no ver más que a ti en todo y siempre. Jesús, María, la cruz, no quiero otros amigos. Y sus últimas palabras fueron, Jesús mío, cuánto te amo. Después, mirando la imagen de la Virgen, exclamó, Yo la vi, yo la vi. ¡Qué hermosa era! ¡Cuánto ansío volver a verla! Luego tomó el crucifijo entre las manos y besó lentamente las cinco llagas. Dios mío, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Dios mío, Dios mío. Tengo sed, y trazando una majestuosa señal de la cruz apretó el crucifijo a su pecho. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. ¡Pobre pecadora! Falleciendo el 16 de abril de 1879 durante la Semana Santa.